Buenos días, a 8 de octubre de 2025, ya en manga larga pero todavía sin barro. Vamos a hablar de variedades tradicionales supuestamente poco productivas respecto a las muy productivas picuales y arbequinas y a ver si convienen tanto la Fórmula 1 y las variedades arcaicas convienen menos. Mirad, me encuentro en Villarrubia de los Ojos, provincia de Ciudad Real, a pie de sierra. Mirad, esta zona tiene muchísimo olivar tradicional de secano de la variedad cornicabra. Unos marcos irregulares entre 12 x 12 y 14 x 14 según donde mire. A dos, tres, una pata. Esto es lo que hay por aquí. Allí abajo, se ve a lo lejos, a ver si amplío, los llanos aquellos son las tablas de Daimiel. Vale, pero aquí es donde está casi todo el olivar tradicional. Allí abajo hay más viña, también olivar pero más viña. Pues mirad, estos suelos, aquellas sierras son de cuarcita, estos suelos son el pie de monte de la sierra, o sea que por erosión y arrastran llegado aquí, rubial, ¿veis? Cantos de cuarcita, en matriz, arcillo, limosa, arenosa. Vale, son suelos bastante correctos para olivar. Estos suelos en Ciudad Real, Toledo, Badajoz, pues tienen muchísimo olivar. Y mirad, ya digo, de secano, aquí pues no ha llovido nada, hay que estar todo seco. Desde primavera no ha habido ninguna lluvia importante, alguna tormentilla a lo mejor en verano, pero vamos, nada importante, ¿veis? Que no hay hierba. Y mirad a los olivar, este año han cargado, el año pasado tenían menos, tenían media cosechilla. Mirad, sin llover, es como está la aceituna. Así no está, completamente fresca. Y mirad, aquí no hay apenas pica de mosca, estoy mirando, no hay apenas pica. En secano, este año he cargado, y mirad cómo están los olivars. El que está un poquito más junto, ya está un poquito más afligido, veis, esos que están más juntos están más afligidos. Pero estos que están aquí solitos, pues están muy buenos. Este tipo de olivar, veis que es tradicional, que es centenario, de secano. Por ejemplo, hay muchas hectáreas, vamos, muchísimas hectáreas en este tipo de suelo, en este contexto climático. ¿Por qué? Pues porque son, o han sido, o son, ambas cosas rentables. Donde nosotros veamos olivar tradicional de secano, en producción, o sea, cuidado, es porque es rentable. Así de sencillo. Hoy en día, pues ya se está, esto se está cogiendo con vibro, alguna gente con maquinita, otras con vibro, pero vamos, estos olivar, medianamente se mecanizan. Y ya estamos en una zona, pues ya os digo, aquí la precipitación, pues pues están unos 375 litros, por ahí está a pie de sierra, 360, 375, allí abajo en el llano unos 350, y los olivar, pues producen. Tiene un poquito de becería esta variedad, el año pasado estaban más flojillos, estaban media cortas, y este año están media largas. Y, pues puede ser que se regula, hay finca de córnicabra bastante regulada, esta pues está casi, casi irregular. Y, aquí en esta zona, cuando se pone picual de secano, aquí en este suelo, en el rubial, pues suele irregular, no suele producir bien. ¿Por qué? Porque son también bastantes meses sin llover, precipitación escasa, este suelo, pues, hombre, no es malo para olivar, pero tampoco para variedades con poca raíz como la picual, pues no va bien. En cambio, picual ha llevado en el llano, en los calizos iba bien. Pero esta variedad aquí se da perfectamente. Esta variedad, por ejemplo, la córnicabra, una variedad, digamos, emblemática, adaptada al secano, también al frío, pues lo que se observa es que con poca agua, pues es capaz de producir. Mirad, con poquita agua es capaz de producir. Y con 300 y pico, 400, pues la picual aquí, pues prácticamente no produce. Picual, pues produce aquí, pues cuando estás muy chiquita, muy joven, cuando agosto, septiembre ya cae alguna tormenta, años muy buenos de agua, y cuando están grandes van dejando de producir. O sea, picual aquí se queda un poquito fuera de contexto. En cambio, córnicabra está aquí en su punta. Pero, dos realidades, dos ideas muy importantes. Digamos, variedad de Fórmula 1 en estos contextos producen poco. Variedad es perfectamente adaptada al terreno, si las pone en regadío apenas aumenta en producción. Pues entonces, hay aquí unos problemas. ¿Qué hacemos? Pues digamos, al problema de la revuelta. En el mundo que estamos del aceite vendiendo a pulre, o sea, no estamos hablando de quien venda toda su producción embotellada y no vaya a precio de mercado, pues dependemos de lo que haya producido el resto de hectáreas de olivar, sobre todo a nivel nacional. Y a nivel nacional, ¿quién influye? Por supuesto, Jaén. Jaén, que sería prácticamente todo picual, y en gran parte secano. Y los regadíos que hay, pues generalmente son regadíos de unos 1.500 metros cúbicos por hectárea y año, que son riegos, hombre, que no digamos que tenga una dotación que solamente con el riego tú puedas hacer que el olivo produzca. O sea, cero lluvia yo con el riego el olivo produce, no. 1.500 metros cúbicos, que es lo que se suele meter en la provincia de Jaén, son unos 150 litros por metro cuadrado. Y que estemos en los olivares de Jaén, una media de 500 litros. Si me llueve el cielo 500 litros y de riego puedo meter 150, el riego sigue siendo una ayuda. Lo que quiero decir es que incluso con riego, Jaén depende muchísimo de la lluvia. Entonces, años que llueve mucho, años buenos de lluvia, Jaén va a producir mucho y en general las fincas de picual van a producir. Mucho aceite en el mercado, generalmente los precios bajos. Entonces, si ahora mis fincas me están produciendo a la vez que Jaén, yo puedo tener producción, pero la estoy cobrando barata. En cambio, ahora otro contexto. Por ejemplo, hace dos años cuando estuvo el aceite a nueve euros. ¿Por qué estuvo a nueve euros? Porque se arrastraron varias sequías, varios años de sequía. Jaén produjo poco, tanto los secanos como los riegos, que ya los riegos, los pantanos no tenían agua y hubo restricción, se podían ni regar, ni siquiera riego de apoyo. Pues la producción de la zona del picual, de Jaén y las zonas colindantes de Córdoba y demás, pues produjeron muy poco y se pusieron los peces como se pusieron. Pues esta zona, pues Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía del Sur, o sea, Reino del Ojiblanco y Reino del Manzanillo, del Lechín, pues medio produjeron. ¿Por qué? Porque tienen variedades adaptadas a la sequía. Y variedades adaptadas a la sequía, como esta o, por ejemplo, la Ojiblanca, si dicen, oye, que me toca cargar, que tiene que ser un año pésimo para que no cargue. Porque son variedades que con menos agua producen. Pues estos años de aceite a nueve euros, pues esta zona, ya os digo, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía del Sur y Occidental, pues han producido. Imaginaros las cuentas corrientes del que ha producido aceituna esos años. O bien, en conteniendo picual, en Andalucía o en otras zonas, ¿quién ha producido con picual? Los años malos. O fincas con poquito volumen de copas por hectáreas. O sea, olivos con buen marco, olivos chiquitos, o sea, con buen manejo de suelo, como una poda. Vamos, lo que yo llevo diciendo muchos años en mis publicaciones es que ya se han apuntado el tanto más de uno. Y, por supuesto, el que pueda regar, pues con riego. Porque tenga su pozo, tenga su riego comunitario, lo que sea. A donde quiero llegar... Ah, pará. No se trata de producir mucho. Se trata de ingresar mucho. O sea, mucho dinero, ¿vale? ¿Y cuándo ingreso mucho dinero? ¿Cuándo yo produzco? Cuando los precios están altos. Entonces, a mí me interesa ir desacoplado, por así decirlo, de Jaén. Desacoplado del picual. Por eso, que el negocio no es siempre picual, arbequina, picual, arbequina, picual, arbequina. O sea, que yo tengo picual, arbequina, y yo tengo unos riegos fantásticos, un clima fantástico, pues puede ser un buen negocio. ¿Por qué? Porque voy a producir incluso en años de climatología adversa. Pero si yo estoy, digamos, o sea, tengo mi producción muy dependiente de la climatología, mi opinión, después de años de experiencia, por supuesto, es una percepción, es que a lo mejor no te interesa trabajar con variedades muy productivas. O sea, yo estoy en un secano, yo estoy en un clima regular. Si trabajo con variedades muy productivas, como picual y arbequina, por ejemplo, pues voy a depender mucho del clima. Y si dependo del clima, soy un señor que tiene la producción acoplada con Jaén, o sea, en Parreleo de Jaén. Pues entonces, cuando Jaén produzca, yo produzco. Mi aceite vale barato. Cuando Jaén no produzca, yo no produzco, que es cuando está el aceite, claro. Entonces, solución, mi opinión es, si estás en un contexto que no tienes tampoco un clima muy benigno, un suelo muy benigno, estás en secano, pues no te tires como loco, picual y arbequina, picual y arbequina. Tírate a variedades más tradicionales, más adaptadas a la zona. Como podría ser perfectamente esta, la cornicabra. Que tú tienes una finca, unos riegos, unas dotaciones fantásticas, una lluvia fantástica, no solo fantásticos, pues pon aquello hasta la aceituna como si no hubieran mañana. Pero ese no es el contexto de la mayoría de la gente. Y más hoy en día, que casi sea que el olivar a fecha de hoy, de 2025, es un cultivo refugio. No hay ahora mismo otro cultivo que sea más interesante. No digo rentable que te haga millonario con el olivo. Sino que respecto a los cereales, a la huerta, al almendro, a los cítricos, a los frutales. El olivar ahora mismo es el cultivo más interesante. Por eso el olivar está siendo un cultivo refugio y se está poniendo mucho olivar. Y en zonas que no había olivares. Si estamos en una zona que no había olivares centenarios tradicionales, algo tiene, alguna falta tiene el sitio. Donde hay olivares tradicionales secanos, es porque eso es bastante bueno para el olivo. Porque han llegado nuestros días aguantando nieves, hielos, sequías, precios altos, precios bajos, plagas y enfermedades. Si tú ves una zona que no hay olivos, o bien no se dan bien, o bien otros cultivos eran mucho más interesantes. Y ahora hemos vuelto a poner, o sea, o estamos poniendo olivos ahí. Pues no siempre es todo meterse a picual y a arbequina. Posiblemente sea más interesante. Si el contexto de la finca no es el óptimo, trabajas con variedades locales bien adaptadas a las condiciones de la finca. Verás que voy andando en la finca y que los olivares están, o sea, los olivos están muy bonitos. Que sí, que esta variedad, pues es que tiene más becería. Tiene algo de becería respecto a, por ejemplo, a la picual. Pero que hace, el año que carga, le da igual que llueva, ¿no? O sea, hombre, si han caído 100 litros no va a cargar. Pero que con 200 litros por metro cuadrado, estos olivares los he visto yo cargados. Sí, con la cintura un poquito más arrugada, que este año los me han caído cerca de 400, bueno, ha sido un año malo. Pero que si le toca un año 200, 300, que dice, este año me toca cargar. Que carga. Que la cintura más chica, pero cuando llueve es tiraza. Y entonces esto es lo que digo, estas variedades, que si son más beceras, que si son menos productivas, que si se desprende la cintura peor, que si tienen menos rendimiento, que sí. Pero que te van a meter aceituna cuando está el aceite 9 euros. Y como quien dice, produciendo, vamos a suponer, la mitad que un picual, por así decirlo, pues la va a ganar más dinero. Es lo que os quiero decir. Venga, un saludo. Venga, un saludo.